Música Si Ay, ay, ay Música Yo miraba en mi ventana Agua que corre, corre, que corre Por ríos y achuelos llega hasta el mar En tu camino vas dando vida Al hombre mismo y al animal Nunca te acabes, agua bendita Que todo el mundo se morirá Nunca te acabes, agua bendita Que todo el mundo se morirá Música Yo vi a llovía gotitas de agua Que yo miraba en mi ventana Agua que corre, corre, que corre Por ríos y achuelos llega hasta el mar En tu camino vas dando vida Al hombre mismo y al animal Nunca te acabes, agua bendita Que todo el mundo se morirá Nunca te acabes, agua bendita Que todo el mundo se morirá Nunca te acabes, agua bendita Nunca te acabes, agua bendita Nunca te acabes, agua bendita Nunca te acabes, agua bendita